El postpartido también, que ya sabéis que lo iba a hacer en directo. Si estás viendo ahora este vídeo, el famosísimo postpartido de Samu Galicia, que sepas que después de los directos, que esto es un directo que estoy haciendo en YouTube, voy a hacer el postpartido ahora y luego lo resubiré para que tú lo puedas ver. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. A mí lo primero que quiero decir es... Y no me parece una excusa, ¿eh? No me parece una excusa. Pero acabamos de empezar la temporada, esta es la jornada 3, sumando un punto de 9 posibles. Y la hemos empezado jugando contra un candidato a ganar la Liga y dos candidatos para entrar en Champions, como son Sevilla y como son Villarreal. No es una excusa, porque tienes que salir a ganar todos los partidos. Tienes que salir a ganar todos los partidos. Has conseguido un punto con un empate en el campo del Sevilla. Pero tienes que salir a ganar. No es una excusa. Vienes de jugar en las tres primeras jornadas contra un candidato que es el Barça a ganar la Liga y contra dos candidatos claros a meterse en Europa, en Champions o en Europa League. Con siete titulares que hoy no están. Que faltan muchos. Que faltan muchos titulares. Nos falta el Yamic, que estaba con la Roja, del otro partido contra el Sevilla. Nos falta Plata, nos falta Baisman, nos falta muchísima gente. Muchísima gente todavía. Nos falta Senjo también. Falta mucho. Falta mucho. De verdad. Y no quiero ser, de verdad, tampoco ahora un ángel de la caridad. De decir, bueno, esto excusa todo. Venimos sin gente titular, venimos sin tal. Para nada. Para nada. Hoy se ha dado una imagen penosa. Se ha dado una imagen penosa. Se ha hecho muy mal partido. Muy mal partido. Un partido en el que te meten cuatro goles no va a ser bueno nunca. No va a ser bueno nunca. No va a ser bueno nunca. Puede ser bueno un partido en el que has quedado 1-1, que lo has disputado. En el que has quedado 2-1, has perdido pero has tenido ahí el partido. Has luchado. Has intentado dominar también con tu juego. Has intentado hacer algo. Pero esto obviamente no. Esto obviamente no. No ha sido un buen partido. No ha sido un buen partido. Pero para nada. Para nada. Queda muchísimo trabajo. Queda muchísimo trabajo. Igual que no voy a ser tampoco un ángel, una hermana de la caridad ahora diciendo que bueno que esto entraba dentro de los planes porque sobre el papel pues Fútbol Club Barcelona obviamente tiene muchísima mejor plantilla que el Real Valladolid. Es una derrota que entra dentro de los planes. Son equipos que forman parte de nuestra liga. Forman parte de nuestra liga porque nuestra liga tiene 20 equipos en la que está el Real Valladolid. Primera División y dentro de esos 20 equipos tienes al Villarreal, al Sevilla y al Fútbol Club Barcelona. Y si tú estás jugando en Primera División tienes que plantar cara a los 19 rivales que vas a tener tú durante esa temporada. Lo tienes que hacer así. Lo tienes que hacer así. Tienes que salir a comerte a los 19 equipos que no eres tú. Durante todos los partidos. Tienes que salir así. Tienes que salir así. Con esa mentalidad. Luego puedes ganar, puedes perder, puedes empatar. Pero tienes que salir a comerte al rival. Y hoy yo creo que el Real Valladolid pues prácticamente ha estado inoperante en todas las líneas. Inoperante en todas las líneas y sobre todo yo creo que también que hoy Dembélé nos ha pegado un baño. Rafinha también nos ha pegado un baño pero espectacular por bandas. Me preocupa un poquito lo débiles que estamos siendo por bandas. Y los errores que estamos teniendo también en el centro de la zaga. Hay que ajustar muchísimo la defensa. Hay que hacer algo en la defensa porque realmente noto que somos muy débiles en defensa. Y eso realmente me preocupa muchísimo. Luego arriba te falta Baisman, te falta Plata, te faltan fichajes que pueden venir todavía hasta cierre de mercado. Te falta también Asenjo en portería que hoy no ha podido jugar. Te falta el Yamic también. Fedal a ver qué tal. Si va a poner finalmente la pareja de centrales con el Yamic, con Fedal también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No quiero ser ni un alma de la caridad que perdona este partido porque yo este partido aunque entre comillas, entre comillas porque ya digo que tienes que salir a competir todos los partidos, aunque entre comillas se entiende que lo puedas perder por la diferencia que hay de calidad, de plantilla, de salario, de dinero, de envergadura de club con el Fútbol Club Barcelona, lo tienes que pelear igual. Lo tienes que pelear igual. Lo tienes que pelear igual. Hoy podíamos haber perdido igualmente, pero te vas con una sensación de que hoy no has hecho nada. Y lo podías haber perdido igualmente teniendo otro tipo de sensación. Otro tipo de sensación de decirle he plantado cara a un equipo que está luchando para ganar la liga. Y hoy creo que no lo hemos hecho. Y hoy creo que no lo hemos hecho. Pero sinceramente, sinceramente, os lo digo así de claro, tampoco quiero ser pesimista. Llevamos tres jornadas muy complicadas, faltan refuerzos, falta que se cierre el mercado a ver qué movimientos hace Fran Sánchez, qué piezas faltan por venir a este equipo. Pero vamos a ver, también nos vamos a calmar un poco. Es decir, a mí me duele la imagen que hemos dado. Me duele la imagen que hemos dado. El primero que le duele soy yo. Soy yo, yo lo digo así de claro. No digo que me esté doliendo más que a ti, pero coño, a mí también me duele, coño. Que es que luego al final, aunque puedas pensar ya que esto es lo que iba a pasar, te duele. Aunque pase, joder. Y no sé, sinceramente, aprovechar ahora para echar mierda al equipo con estas tres jornadas que hemos tenido de inicio, para echar mierda al entrenador, para echar mierda tal, yo no soy de esos. No soy de esos, coño. Si me dices que llevamos jornada 8, jornada 9, jornada 10, habiendo perdido todos los partidos y solo habiendo empatado uno, digo, coño, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque se nos va, nos vamos a la B. Pero, coño, jornada 3, vamos a confiar. Hace un mes y medio, dos meses, éramos la hostia, éramos la bomba. Y ahora somos la última mierda. Pues yo creo que no, yo creo que no. Never to high, never to low, de Ricky Rubio, que no es la primera vez que lo digo en un vídeo también. Pero bueno, poco a poco, es un proceso, tío, es un proceso. No es como se empieza, sino como se acaba. Que hay otros equipos que tienen mucha mejor plantilla que nosotros, por supuesto. Que hay otros equipos que tienen un límite salarial que les permite fichar a más jugadores y pueden tener más dinero y tal, por supuesto. Pero hay que ganar los partidos o por lo menos intentarlo. O sea, ya no, la obligación no es ganar. La obligación es salir, y esta es una de las cosas que más ha repetido Pacheta y creo que hoy no se ha cumplido. La obligación es salir a comerte al rival, a salir, a que la gente pase lo que pase después del pitido final se vaya orgullosa. Y hoy obviamente, aunque el rival era muy complicado, yo creo que la imagen que has dado podrías haber perdido, pero haber perdido también de otra manera. Haber perdido de otra manera, ¿sabes? Y no sé, son sensaciones, son sensaciones que me han dejado a mí el partido. Obviamente un 4-0 nunca va a ser un buen partido. 4-0 nunca va a ser un buen partido. No puedes decir que lo has intentado, no puedes decir que hemos hecho lo que podíamos con un 4-0, porque no es así, porque no es así. Para mí eso son excusas y ya está, 4-0, hemos hecho un mal partido y tenemos que asumirlo. Y tenemos que ser autocríticos, es decir, nos han metido cuatro goles. Cuatro goles. No sé ni siquiera si hemos llegado a disparar a la puerta. Creo que dos o tres disparos a puerta hemos tenido. Una de Guardiola también en la primera parte, que casi tira desde el medio del campo. La que hemos tenido también, que ha sacado Ter Stegen dos veces. No sé, pero bueno, realmente es un proceso. Esto es un proceso. Es un proceso. No se... No empiecen a quemar ya a jugadores, no empiecen a quemar a Pacheta. No empiecen a decir ya, madre mía, madre mía, qué malos somos. No valemos para nada. Calma. Calma que la temporada pasada tampoco íbamos a ascender. Y la temporada pasada éramos unos mierdas. Y la temporada pasada dábamos vergüenza. Y luego en el ascenso estábamos todos celebrándolo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Jornada 3. Así que no sé. De verdad. Lewandowski no sé cuántos goles va a meter este año. No sé cuántos goles va a meter este año. Hemos estado hablando en el directo que si va a pelearle el Pichich a Benzema. Yo creo que va a estar entre Benzema o Lewandowski. Que ya está. Pero es que... Es otro mundo, chicos. Es otro mundo. El Real League de fútbol Barcelona es otro mundo. Y lo tenemos que aceptar. Ya está. Pero coño. Se puede morir y dar pelea. Que es a mí lo que me revienta, tío. Y ya está. No sé cuál es vuestra opinión del partido. ¿Qué pensáis? Ponedmelo abajo en comentarios y ya está. Y a la gente del directo. Muchas gracias por haberos pasado. Hoy os digo el dato. Hoy se han pasado por el directo más de 15.000 personas. Más de 15.000 personas. Entonces, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Mañana directo en Twitch. Que si no me seguís en Twitch os dejo esto por aquí. Jugando a FIFA. Vamos a terminar un modo carrera que empecé la temporada pasada. Para dejar todo cerrado, el círculo cerrado para FIFA 23 para empezarlo ya bien. Si me queréis seguir en Twitch, ahí lo tenéis. Mañana 6 horas española. 6 de la tarde hora española. Directo en Twitch. Así que nada, mi gente. Se van cuidando. Y pues un besito en los morros. No hate. Y viva vuestra familia. ¿Qué cojones os voy a decir? Pues yo qué sé. ¿Qué cojones os voy a decir?